¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de Mujer La Hora desde Guatemala, donde te damos la más cordial bienvenida. La verdad es que es un gusto para nosotros tenerte en este espacio y celebrar todo lo que el diseño guatemalteco está haciendo fuera de nuestras fronteras. Así que, ¿cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz, muy feliz de estar en mi tierra también, después de tres años de no poder regresar y ahorita volver a estar aquí, reconectarme contigo, con las hermosas artistas con las que trabajo y solo estar acá ya me siento tan inspirado. Solo tocando tierra ya me siento súper inspirado otra vez. Así que súper feliz de estar aquí. Nada como la casa, ¿verdad, Edgar? Así es. Hay un aire que te hace sentir que perteneces y eso es invaluable, sin duda. Así es, Edgar. La tierra no se cambia por nada del mundo, literalmente. A mí me encantaría que entráramos en materia ya de lo que te trae, obviamente, a nuestros rincones nuevamente. Cuéntame de La Partida, que es tu nueva colección. Cuéntame de qué se trata, básicamente, qué te inspiró a crearla y por qué estás en Guatemala nuevamente. Pues mira, La Partida en realidad fue una colección que surgió en inspiración a irme de Guatemala. Dejar mi tierra para mí fue un proceso bien complicado porque toda mi inspiración, tú que me conoces desde hace años y has estado ahí desde el primer día en el que lancé mi marca, toda mi inspiración ha sido Guatemala. En todas mis colecciones, las técnicas con las que trabajo, la temática que trabajo dentro de mis colecciones es Guatemala. Y el irme y encontrarme en un lugar nuevo, con referentes nuevos, culturas nuevas a mi alrededor. Yo había viajado a Estados Unidos, pero es distinto vivir en un lugar que es lejos de tu tierra y tenerte que establecer con tu nueva identidad y darte un espacio dentro de este nuevo contexto que tú tienes. Entonces, para mí era muy importante reafirmar mi identidad como guatemalteco afuera de Guatemala y quién soy yo, como Edgar Navarro, afuera de Guatemala. Y parte de ese proceso de quién era yo afuera, me tomó un año poderme asentar y estar como decir, ok, ya puedo volver a crear. Porque cuando me fui de Guatemala con la colección Gloria, que fue en honor a mi abuela, y pasé un año sin crear porque yo estaba tratando de entender cómo iba a funcionar mi proceso creativo fuera de Guatemala, sin poder colaborar con las increíbles artistas utubiles con las que he trabajado por más de 10 años. Y todo ese proceso fue súper interesante. Aparte de eso, empezó la pandemia, entonces yo no tenía la oportunidad tampoco de regresar. Y esa es la inspiración detrás de la partida. La inspiración fue mi proceso como migrante guatemalteco en Estados Unidos y encontrar mi identidad y reaforzarla, mezclando también con esos nuevos referentes de Miami, con el arteco. Y empecé a encontrar como este lenguaje que se conectaba entre Guatemala, porque tú sabes que Guatemala tiene una gran herencia de arte, eco y arquitectura también. Y eso fue como pequeñas señales que yo sentía que Guatemala me estaba hablando a través de este nuevo lugar en el que yo estaba. Así que la partida es esas experiencias. Hay varias cosas que te quiero preguntar, pero de las que me llama la atención también es que tú hiciste una relación, yo creo que al final el corazón siempre está buscando lo que le hace la identidad. Tú hiciste la relación entre el arteco del distrito, de verdad, de arte de Miami, con la relación de lo que es el Centro Histórico de Guatemala. O sea, esas dos partes en tu mente las uniste para poder tomar esa inspiración y crear esta colección. Contame, ¿cómo hiciste esa simbiosis de dos lugares realmente opuestos? Pues mira, Guatemala en realidad es una simbiosis de cultura increíble. Entonces yo ya venía con ese referente de cómo en Guatemala mezclamos un montón de cosas con referentes que todos vivimos en el día a día. Y creo que llevando ese mismo principio al llegar a Miami, yo mi primer apartamento donde estuve fue en el Art Deco District. Y eso para mí fue, como te dije, un pequeño recuerdo de caminar en las calles del Centro Histórico viendo toda esta arquitectura de Art Deco y solo que en tonos pastel y en un contexto de playa, ¿verdad? Entonces lo que hice fue tratar de agarrar esos colores de Miami para simbolizar esta nueva etapa de mi vida, pero aplicándola a técnicas extremadamente guatemaltecas como la mostacilla. Entonces ese proceso fue por Zoom, por cierto, que también fue un proceso completamente nuevo de tratar de crear y esta colaboración con las artesanas a través de la tecnología, que gracias a Dios ahora nos da una herramienta increíble para estar conectados aunque no estemos sentados a la par el uno del otro. Y durante la pandemia era la única forma en realidad que yo tenía cómo seguir colaborando con estos grupos artesanales. Entonces parte de nuestro proceso de colaboración fue yo mostrarles estos colores que tenía ahora en mente, que eran todos los colores icónicos de Miami, estos pasteles, estos rosados, el amarillo, y empezamos a encontrar cómo aplicar esos colores a técnicas super guatemaltecas, todo con el simbolismo de Balam, que es el jaguar, que es un animal sagrado. Entonces lo que hicimos fue agarrar un fragmento de jaguar, de la piel del jaguar, y se crearon ese fragmento en la técnica de mostacía para hacer nuestros brazaletes, pero con colores super ardeco y demás. Por eso es bastante interesante encontrar esos dos simbolistas. Justo mi pregunta era con respecto a cómo habías logrado trabajar con las enseres artesanas, ¿verdad? Entonces puntualmente a mí me gustaría saber dos cosas. Uno, la materia prima sigue siendo guatemalteca, o tú estás importando alguna materia prima de Estados Unidos, o todo es local, todo lo estás haciendo local y llevándotelo afuera para ya exponerlo. Todo se hace 100% en Guatemala con materia prima guatemalteca, y manos guatemaltecas también. Entonces yo, gracias a Dios, conocí a Paola Reanda, que es la líder comunitaria que me ayuda a organizar todas las técnicas artesanales en Santiago Atitlán, y su esposo José, ellos ambos tienen un sistema ya de organización que para mí durante la pandemia me sirvió muchísimo, porque ellos ya tenían cómo íbamos a trabajar juntos, hicimos el plan de cómo íbamos a enviar todos estos brazaletes a Miami, y yo creo que lo logramos hacer a una ventana de tiempo en el que no era tampoco tan caro hacer envíos a Estados Unidos, ahora ya se ha puesto un poco más caro, pero ahora ya tengo la oportunidad de venir. Entonces eso nos, yo creo que es la ventana de tiempo que encontramos en el que yo no podía regresar a Guatemala, y todavía podíamos enviar cosas, entonces la colección se dio justo al inicio de la pandemia, y fue un proceso súper interesante porque era como tratar de crear una colección remota, que yo nunca en la vida lo había hecho, yo siempre viajo y estoy ahí a la par, y estamos viendo los colores juntos, y platicamos, y es un proceso súper colaborativo, y en cambio en este momento fue prácticamente ella y yo viendo cómo íbamos a desarrollar esta colección. ¡Qué lindo! Y otra cosa que también me daba mucho la atención es que, bueno, yo también creo mucho en todo lo que tiene que ver con la energía, y es que tú estás usando dentro de tu materia prima cristales energéticos. Contame cómo seleccionas esos cristales y qué cristales son. Mira, mi marca siempre ha tratado de que su identidad sea la mística guatemalteca, y encontré en los cristales esa mística que tenemos todos los guatemaltecos, que somos supersticiosos y creemos en la energía. Yo quería que la marca tuviera mucha desesencia, especialmente introduciéndola a un nuevo mercado, porque en Estados Unidos es diferente cuando tú ya eres conocido en tu país y la gente entiende el contexto de tu marca, pero al llegar allá en realidad estoy como nuevo, ¿verdad? Entonces tengo que reintroducir al público todo el simbolismo de la mística guatemalteca que yo tengo en la marca, y lo hice a través de los cristales energéticos. Los cristales sí me vienen de varios lugares del mundo, vienen de México, de Brasil, uso muchísimo jade guatemalteco también, que como tú sabes, el jade es una piedra súper espiritual para nuestra cultura, y lo que hago es de que trato de poner las descripciones y las propiedades de cada cristal en la descripción de la joya. Eso hace que la pieza que tú estás llevando sea en realidad algo que no te va a servir solo para decorarte y armar un look precioso, sino que también te puede servir a un nivel emocional. Y como tú dices, yo también creo en las energías y el saber de que esa piedra que cargas es como un tótem de que las cosas pueden mejorar, ¿verdad? Entonces yo quiero que mis piezas se las lleven, sientan que sea algo que simboliza mucho más que un accesorio, sino que es algo que les va a ayudar en su vida emocional, espiritual, y que sea un recuerdo de que las cosas siempre pueden estar mejor. Así es. Cuéntame también, Edgar, algo que me dio mucha alegría, es que ahorita en unos premios muy importantes que hubieron en Estados Unidos, celebridades llevaron tus joyas. Contame cómo se da esta colaboración y qué significó para ti que ya se lleven a una red carpet. Sí, la verdad es que yo creo que nunca es normal sentir que una celebrity está usando de tus cosas. Siempre se siente como un proceso surreal porque me recuerda siempre al pequeño taller con el que yo empecé en Guatemala con mi caja de piedras y ver a una celebrity en los billboards usando las piezas fue un gran honor para mí, especialmente Manuel, que tú sabes que ahora ha estado en las tres temporadas de Marcos, México, y es un actor que yo respeto muchísimo. Y el hecho de que él haya querido usar una de mis piezas para los billboards fue en realidad un honor. Conocerlo y ver que él también se enamoró de las técnicas guatemaltecas y del simbolismo detrás de las piedras. Fue una experiencia muy linda y todo fue a través, gracias a su stylist mexicano, que es Manuel Delgado, y mi PR, que es Nando Yax, y ellos dos hicieron ahí el mix para que eso pasara. Y al final, cuando salió, tuvo muchísima respuesta buena también, porque como tú sabes, en Miami hay mucha comunidad latinoamericana y a mí eso me ayuda a poner mi trabajo en una esfera internacional, ¿verdad? En todos los Estados Unidos también. Contame, ¿qué es lo que viene para ti ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos nuevos? Y que vamos a ver de nuevo de Edgar. Pues ahorita estoy aquí, tengo puesta la nueva colección de la marca que estamos desarrollando, que por eso vine a Guatemala de regreso otra vez a ya estar presente para el desarrollo de mi nueva colección y a volver a reconectarme con las artistas utuiles. Nosotros trabajamos con más de 60 artistas utuiles en Santiago Atitlán y solo estar con ellas me inspira muchísimo. Ahorita voy ya con 80.000 ideas de qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos desarrollar. En noviembre voy a México también, porque ya estamos expandiendo nuestra presencia en México. Así que tenemos algunas actividades y cosas que hay en México también. Y solo tratar de seguir poniendo alto en nombre de Guatemala, en Estados Unidos. Creo que ahorita ya siento que encontré mi identidad como artista allá y creo que puedo seguir compartiendo las técnicas que, como tú sabes, día a día se van perdiendo aún más. Y cualquier medio que podamos utilizar para rescatarlas y que se sigan creando y seguirlas compartiendo con el mundo es más que necesario ahora. Así que ese es mi objetivo, que cualquier guatemalteco que vea a un artista en una alfombra roja o solo una técnica sepa también apreciar que esas piezas están hechas por manos guatemaltecas en nuestra tierra. Así es. Gracias, Edgar. Y finalmente, ¿dónde pueden ver lo que es tu colección? Tanto la partida como lo que va a venir. En redes sociales, cuéntanos cómo pueden ver y comprar, que es lo más importante. Claro. Pueden verlo en mi página web, que es navarroofficial.com y eso hacemos envíos a todo el mundo. En Instagram estamos como navarroofficial y yo estoy como edgarnabarro.a y si van a Miami pueden encontrar mi tienda también, que acabo de abrir mi tienda en Miami. Está en 1940 Northwest Miami Court, en Wynwood. Así que ahí nos pueden visitar también y los voy a recibir con los brazos abiertos. Ok, ok. Gracias, Edgar. Te mando un besito desde el otro lado de Guatemala, pero un abrazo grande y como ya sabes, creemos en las energías, todas las energías del mundo para ti. ¿Oíste? Mucha luz y mucha paz y que donde sigas yendo, sigas llevando todo lo que es prosperidad también para nuestras artesanas guatemaltecas. Así que muchas gracias. Gracias, Aide. Qué gusto estar contigo. Igual, igual.